Esta semana estamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Esta es una campaña de salud pública que forma parte de la OMS. Es una campaña cuyo objetivo es sensibilizar y fomentar la prevención y reducir los daños a los pacientes. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se celebra el 17 de septiembre. En este año, con el lema Demos Voz a los Pacientes, el Ministerio de Salud Pública, mediante el Manual de Seguridad del Paciente, que fue creado en el año 2016 bajo el Acuerdo Ministerial 115, pretende establecer las 17 prácticas seguras del paciente dentro de la institución. Tenemos 11 protocolos que involucran directamente a los pacientes, a los familiares y también a sus cuidadores. Dentro de estos protocolos, los más importantes son la identificación del paciente, la administración correcta de medicamentos, tenemos también la prevención de caídas, prevención de úlceras por presión, la higiene de manos, tenemos la conciliación de medicamentos, la cirugía segura, la prevención de tromboembolismo. Entonces, estos protocolos son importantes para prevenir los daños en los pacientes. Estos ya se han establecido dentro del Hospital de Girón, mediante el uso de protocolos. Entonces, les invitamos a todos a involucrarse dentro de la atención de los pacientes, ya que existe evidencia de que el trato asociado con los pacientes nos va a dar beneficios en la atención en salud, en la seguridad del paciente y por ende en la satisfacción del usuario. El paciente se va a sentir seguro, se va a sentir cuidado y al conocer todos sobre este tema, pues vamos a poder participar activamente y poder llevar a cabo las 17 prácticas seguras. Bueno, la acogida de parte de los pacientes ha sido muy buena. Los pacientes han recibido la información durante toda la semana de los protocolos que se establecieron ya dentro del Hospital de Girón. han habido algunas dudas que se han podido solventar mediante la exposición de los protocolos. También se les ha brindado material educativo para que ellos puedan conocer más sobre estas prácticas. Ahora, estas prácticas, estos 17 protocolos que nos manifiestan, están elaborados en base a algún estudio, en base también al requerimiento, añadimiento a la opinión de los pacientes que a veces dicen esto debería ser de otra forma para que pueda ser un poco más aplicable y ajustable a la realidad. Bueno, sí, los protocolos son establecidos mediante ya directrices desde la Dirección Nacional de Salud, como le comentaba, mediante el Manual de Seguridad del Paciente, en el cual también se han invitado a pacientes para que ellos puedan comunicar cuáles son sus inquietudes y si se toma muy en cuenta la opinión del paciente, pues esto, como le decía, nos ayuda a tener más beneficios, nos ayuda a tener en cuenta lo que al paciente le preocupa.